Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla tu amigo Fede Hernández, asesor y consultor fiscal, director de la firma CF Consultores Empresariales y creador del sistema Empresario Elite, un sistema que está evolucionando y revolucionando la manera de hacer, de manejar y dirigir los negocios. Muchas, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por ser parte de la cuarta dimensión del Empresario Elite y gracias porque este movimiento, esto que se está generando con los seres humanos, con los empresarios profesionistas, son herramientas muy poderosas para que en el lugar donde tú te encuentres o lo que tú estés realizando en el cuadrante, ya sea como empresario, colaborador, autoempleado, inversionista, tú sigas creciendo y evolucionando de una manera sorprendente. La verdad, para mí es un gusto estar en este programa porque ya es el segundo mes del año y te pregunto, ¿y cómo vas? ¿Cómo vas con tus propósitos, tus metas? Ya el mes de febrero, este famoso mes de febrero, Día del Amor y la Amistad, ¿y cómo sería que todos los meses, todos los meses fueran meses del amor, del amor a la amistad? Y no solamente, y no solamente con las personas que te rodean, sino todos los días el amor y la amistad conmigo mismo, porque lo que yo pueda tener en mi ser, seré capaz de poderlo compartir con otros seres humanos. Y pues hoy tengo un invitado a un gran amigo, una persona que decidió servir, dar y compartir para toda la audiencia de la cuarta dimensión del Empresario Elite. Y es un gusto para mí presentarles a mi buen amigo, Carlos, Carlos Nava. Gracias, Carlos, gracias por permitirte estar aquí en la cuarta dimensión del Empresario Elite, compartir este tema tan poderoso que, ¿cómo se llama, Carlos? El desarrollo de los profesionales en la era de la conciencia. El desarrollo de los profesionales en la era de la conciencia. O empresarios. O empresarios. Pero ¿no se supone que estamos en la era de toda esta cuestión electrónica? ¿O por qué? Pero antes de iniciar, porque créeme que todo esto que vamos a compartir el día de hoy, ya tuvimos la oportunidad de platicar, de comer rica comida vegetariana, la verdad, con nuestros buenos amigos que van a estar aquí con nosotros, nos van a compartir por qué todo este mundo del mundo vegano. Y muy pronto, muy pronto estaré aquí con todos ustedes. Y ya tuvimos una hora de charlar. Temas muy interesantes, muy profundos. Carlos, reconozco que hay temas muy profundos que ojalá nos dé el tiempo para poderlos compartir con todos los amigos que nos siguen por www.proyectaterradio.com y los amigos que nos siguen aquí por las redes sociales. Que un gusto, saludos a todos los que nos siguen en las redes sociales aquí con Carlos. Acá en Fede Hernández. Gracias, gracias. Y pues aquí están muy atentos, aquí en la plataforma, para contestar todas sus preguntas. Pero iniciemos, Carlos. A ver, ¿quién es Carlos Nava? Bueno, gracias, Fede. Antes que nada, un saludo a todo el auditorio, ¿verdad? A todos tus seguidores, a todos los que tenemos en nuestras redes sociales. Gracias por la invitación. Siempre te he admirado, he visto una persona con muchísima energía conduciendo y bueno, los temas me interesan bastante. Yo dije, tengo que estar ahí para dar este mensaje, tengo que estar con Fede y gracias por la invitación. Bueno, ¿quién es Carlos Nava? Carlos Nava, soy socio director de Quality Acción. Hoy por hoy ya Quality es una de las Big Four, de las cuatro principales inmobiliarias nacionales. Seguida, bueno, otras tres franquicias inmobiliarias, pero son americanas, ¿verdad? Entonces, nosotros 100% mexicanas. Asociado con el CEO de Quality, Ricardo Guizar, que es una persona de la cual he aprendido muchísimo. Uno de mis grandes mentores. Yo la verdad es que te puedo decir que el hecho de que esté ahora acá y como empresario, me ha ayudado mucho el apalancamiento de haber seguido a muchos mentores, de estar siguiendo actualmente a muchos mentores, de estarme desarrollando. Y bueno, obviamente, uno es lo que uno aprende y otra cosa es ya lo que uno pone en hecho, ¿verdad? Lo que uno trabaja y lo que uno hace. Entonces, bueno, estudié en el TEC de Monterrey. Estuve 15 años trabajando en la consultoría de negocios con empresas grandes. Bueno, no sé si se pueden decir marcas o nombres, pero... Adelante, les damos un comercial. Bueno, estuve con Bimbo, con Herdes, con Flecha Amarilla, con Sería La Central, con empresas líderes a nivel nacional. Terminé haciendo algunos proyectos en Latinoamérica también. Y bueno, eso me dio mucha experiencia, pero algo que te comentaba es que estaba dejando mis mejores años en esta empresa. Bueno, en la consultoría, finalmente. Yo trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana con un equipo de consultores que les decíamos The Working Dead porque estaban las 2, 3 de la mañana, estaban ahí pasando un estudio, ¿no? Y ya más así como zombies. Así como los de Lobo de Wall Street, ¿no? ¡Ay, todos! Pero no con esa energía. Estaban ya todos aquí que ya se querían dormir y todo, ¿no? Entonces, no me espantaba trabajar demasiado, ¿eh? No me espantaba, no me daba miedo ser workaholic. Es más, me gusta. Pero yo decía, ¿por qué estoy construyendo una gran torre en un terreno que no es mío? A fin de cuentas, estoy dejando los mejores años de mi vida en eso. Entonces, yo dije, tengo que evolucionar. Ya había leído a mucha gente de libertad financiera, desde luego que a Robert Kiyosaki, ¿verdad? Y a todos los que te hablan. Entonces, yo decía, tomé una mentoría con la gente de Robert Kiyosaki de Estados Unidos y me decían, pues, empieza a descubrir nuevas habilidades, empieza a descubrir nuevas cosas y las cosas que te gusten y empieza a trabajar gratis en eso y aparte la consultoría. Nada más que le decía, sí, estoy en un proyecto en San Luis Potosí, estaba en Vitromex, también otra empresa líder, y le digo, yo estoy aquí y salgo hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? Y lo que yo quiero hacer, pues, está en la Ciudad de México. Entonces, no hay forma. Tenía que quemar las carabelas e irme a la conquista. No había de otra. Ok. Ahora, tú el haber estado, me compartías el haber estado 15 años, 15 años en horarios muy fuertes, de acuerdo a lo que… ¿Qué costos pagaste? Mira, el sacrificio es mucho de tiempo, de dejar de ver a tu familia. Yo me había casado, tengo dos hijos, dos hermosísimos hijos, uno de Miguel, de 6 años, Natalia, de 4 años. Y bueno, Miguel tenía apenas 2 años y realmente no lo podía ver. Entonces, el estar en Latinoamérica, en Honduras, en Chile, y a veces no me podía conectar en el día, ni siquiera 5 minutos por Skype o por camarita para verlo. Yo creo que eso fue lo que me movió mucho a decir, no es vida, me sentía hasta prostituido, ¿no? Yo ganaba muy bien, ganaba en dólares, me pagaban viáticos, me pagaban todo, pero la verdad es que no estaba disponiendo de mi tiempo. Esto, cuando me lo compartió Carlos, no se lo comenté, ahí estando en el aire, dije, se lo voy a comentar directamente ahí en el aire. ¿Qué error estamos cometiendo los empresarios al hacer que nuestros colaboradores trabajen a ese ritmo? Ahorita tú ya te encuentras del otro lado de la cancha. Estuviste durante mucho tiempo, 15 años, con esos ritmos de trabajo, el no ver a tus hijos, por lo más barato que se puede conquistar en este mundo, que es el dinero. Es lo más fácil de obtener el dinero. Y te comentaba, ¿qué costos Carlos Nava está pagando? O pagó, que al fin de cuentas ya fue. Pero hoy, desde tu perspectiva, ¿en qué requerimos mejorar ahí los empresarios para no hacer eso que hicieron contigo? Porque llegar y decir, sentirte hasta prostituido. Y muchas veces, empresarios, empresarias, ¿cuántas veces queremos tener prostituidos a nuestros colaboradores trabajando de lunes a sábado, a domingo? 12, 13, 14, 15, 16 horas. Oye, ¿de qué manera tú pudieras aportar para que nosotros como empresarios no estemos cometiendo esos errores que a ti te llevaron a pagar como empleado costos muy altos? Sí, Fede, justamente concuerdo completamente contigo. Dentro de mi oficina, cuento con mi brazo derecho, Brenda Rojo, a la que le mando un saludo por si nos está viendo. Es mi gerente administrativa. Saludos a Brenda. Cuando ella llegó con nosotros, yo le comenté, mira, pues sí hay mucha carga de trabajo, va a haber muchas cosas. Sin embargo, entiendes que tiene un hijo, entiendes que tiene una vida. Y le digo, lo que puedes hacer aquí, hay cosas que puedes hacer en tu casa. No es un trabajo de que todos los días estás a tope y estás al 100. Ahorita se nos ha juntado la carga de trabajo, gracias a Dios. Pero aún así, ella me dice, yo vengo de trabajar en otra institución, donde pues igual trabajaba día y noche, me pagaban muy bien, pero igual trabajaba mucho y no podía ver a mi hijo. Le digo, ¿te parece si el lunes tú sales de aquí a las 4 de la tarde, el viernes te vas a las 2 de la tarde? No, creo que el lunes y viernes a las 2 de la tarde. Si hay cosas que hay que trabajar, yo te mando un WhatsApp, hablamos y tú las trabajas en tu casa a la hora que puedas. Si en ese momento estás comiendo con tu hijo, las trabajas más tarde, no hay cosas. Mira, yo creo que la respuesta correcta es conciencia. Tienes que hacer conciencia de lo que a ti no te gustó, que no se lo hagas a las otras personas. Mi equipo de trabajo son asesores, los cuales ellos manejan sus tiempos. Claro, que yo siempre se los he dicho, entre más tiempo le dediques, más enfoque tengas, va a ser un tiempo el cual vas a tener mejores resultados. Y siempre es al inicio. Yo como te decía, cuando empiezas un negocio es como un bebé. Desgraciadamente las personas creen que poner un negocio y más compras una franquicia y te venden el llave en mano, ¿no? Y te dicen, ya está todo llave en mano. Todos los procesos, ya nada más para ponerlos. Tú llegas nada más y prendes el motor ya porque metiste el dinero. Y eso es mentira, eso no existe. Cuando empiezas un negocio, sea franquicia, sea mercado en red, sea lo que sea, le tienes que invertir dinero y le tienes que invertir mucho tiempo. Porque es como un bebé. Es cuando nace un bebé, tú tienes que empezar de cero, a darle de comer, educarlo, es totalmente dependiente de ti. Y el empresario que empieza el negocio es el todólogo. Es el que debe de saber vender, es el que debe de saber comercializar, el que debe de saber negociar, el que debe hacer todo, ¿no? Desde hasta el café, todo. Y hasta cuándo crees tú que debemos de dejar de hacer ese todo. Porque sí estoy de acuerdo, yo recuerdo en mis años mozos de contador y cuando puse todas las empresas, yo era el cargador, el que repartía, el que compraba, el que hacía la declaración, el que la mandaba, el que le hablaba al cliente. Bueno, era el todólogo. ¿Por qué? Porque hay un momento en que uno tiene que decir, ya, hasta aquí. Con esta, lo platicábamos 15 años como empleado y ya 3 años como empresario. Te decía, en 10 años hablamos, Carlos, en 10 años hablamos, ¿qué hay? Pero lo más importante e interesante de esto que te voy a compartir es cómo Carlos decide brincar el escalón. Porque él me decía, es que Fede ya me sentía prostituido. Y ahorita, Carlos, y no está planeado, y te puedo asegurar que Carlos tampoco todo lo tenía en mente, que no fue porque se salió, por esa razón no fue por la que te saliste, porque te sintieras prostituido en el trabajo de tantas horas de estar ahí laborando, ni tampoco porque estabas construyendo en terreno que no era tuyo. Y lo comentábamos, porque el ser empresario, yo te pregunto, Carlos, ¿es un deber ser o es algo, un talento que ya trae en las venas? Mira, sí creo que es un talento que traes, pero también tú lo puedes desarrollar. Y finalmente es lo que tú deseas ser. Digo, hay empleados que les va muy bien y tampoco hay que satanizar el mercado, ¿no? El problema es que ahorita todo ya lo queremos satanizar. Y si no estás aquí, no sirves, ¿no? Y algo que hablábamos en la comida, un grave error es que uno como persona, por querer agradar a los demás, comete 20 mil errores. Y esa es la parte de la evolución que debemos de trabajar cada uno de nosotros mismos. Para mí sí fue muy fuerte el haber regresado de Honduras, no, fue de Chile, a ver a mi hijo. Y jugamos, nos tiramos, fuimos a un restaurante a cenar cuando llegué y nos tiramos en los juegos y nos dimos de vueltas y todo. Entonces yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy sacrificando lo más, por lo menos? Dices, ¿es muy fácil hacer dinero? Sí, siempre y cuando te has reprogramado y has trabajado en eso, porque tampoco, si no todo el mundo sería millonario. Y vamos a llegar ahí. El problema es que ahorita traemos una programación, no sé si llamarla mediocre o programación para ser pobres. Pero la principal razón, y ahorita que lo comentas, creo que sí, se me viene a la mente. Yo creo que la principal razón se llama pasión. Descubre tu misión, descubre qué es lo que te apasiona y enfócate a eso. Porque cuando tú estás en lo que te apasiona, todos los días son viernes. Puede ser, es más, el lunes ya estás feliz porque es lunes. Porque vas a hacer lo que realmente te gusta, estás conviviendo con gente, estás trabajando. El sector inmobiliario no es un negocio de casa, de casas, es un negocio de relaciones, es un negocio de personas. Y a mí me encanta, soy altamente sociable, me encanta relacionarme con las personas, me encanta conocer nuevas personas, ayudar a las personas, y entonces haz lo que te apasiona. Cuando tú, llegaron los 15 años en la consultoría donde yo decía, sí, pues tengo todo el prestigio, tengo todo el reconocimiento, me va muy bien, gano lo que quiero, ganaba en dólares. Pero después decía, pero ya no me apasiona, no es algo que me satisface. Y en verdad, a mí tener jefes y con los jefes que tenía, porque tenía un nivel muy alto, era muy desgastante. Ok. Ahorita, cuando te pregunté, ¿quién es Carlos Nava? Hoy, después de haber pasado todo este proceso, Carlos Nava dentro de su interior, ese empresario en su ser, porque me compartías y me gustaría, sería muy interesante el que nos dijeras toda esa parte, lo platicábamos, toda esa parte espiritual que tú manejas, que desde mi punto de vista, eso ha sido tu fortaleza. Y no me cabe duda que vas a seguir logrando grandes cosas. Y, ¿qué te quiero decir tú que nos escuchas ahí atrás de la televisión, tú que nos escuchas por la radio? Quiero decirte, ve encontrando este por qué, para qué veniste a este mundo. Muchas veces los empresarios, te lo compartimos muchas veces en el programa, llevo 20 años tratando a los empresarios, llevo 20 años de empresario. Y el darme cuenta que muchas veces no acabamos de entender que el ser empresario no es solamente ganar dinero, o estar trabajando por dinero, por la cosa más fácil que es obtener en esta vida. Oye, lo más fácil de obtener en esta vida. Pero, ¿tienen ese equilibrio en las ocho áreas de la vida? ¿Que tu profesión, que tu vocación, que tu pasión y tu misión vayan de la mano y puedas crecer? ¿O te has hecho esta pregunta por qué solamente el 1% de los empresarios logran todo eso, todo ese equilibrio en las ocho áreas de la vida? ¿El 9% está en ese intento y el 90% se está quedando? Y te pregunto, Carlos. Probaste el dinero, ganabas en dólares. ¿Te costaron muchos años de tu vida el trabajar mucho tiempo? La salud, no sé si tuviste algún problema de salud. Pero a todos estos empresarios, a todos estos nuevos empresarios que llevan un año, dos años o que quieren emprender, dentro de esta era de la conciencia que nos vas a seguir compartiendo, ¿qué les dirías? Muy interesante, Fede. Primero, la salud la tenía súper deteriorada. O sea, tenía muchos problemas de salud porque vivía en un estrés continuo. A mí, la verdad, cuando estaba en la consultoría, tenía jefes muy, muy exigentes. Digo, eso me ayudaron a elevar mi nivel, pero vivía muy mal, o sea, vivía muy tenso. Varias veces fui a dar al hospital por gastritis, por problemas en el estómago, por cuestiones de una tos muy dura que tenía, que ya no se me quitaba. ¿Por qué? Porque estaba haciendo no lo que me apasionaba. Y entonces, cuando empiezas a hacer lo que te apasiona, empiezas a vibrar diferente y te olvidas de las enfermedades. Y ahí es otro tipo de energía. Y déjame te cuento, te dije que aquí me gusta dar analogías y todo. Te voy a decir la primera. Los que me siguen en las redes ya lo han escuchado seguramente, pero llega una persona en la noche a su casa, se mete y se le caen las llaves del carro. Se va la luz y entonces se le olvidó que había dejado algo en la cajuela que tenía que sacar y empieza a buscar las llaves. Pero como voltea a la calle y ve que está prendida el alumbrado público y en su casa no había luz, dice, pues mejor me voy a buscarlas allá afuera. Y entonces empieza a buscar las llaves de su carro afuera y llega el vecino y le dice, ¿qué buscas? Ah, las llaves de mi carro. Y empiezan los dos a buscar y ahí están varios tiempos. Y hasta que el vecino le dice, oye, de casualidad, pues ¿dónde se te cayeron? Y le dice, no, pues allá adentro de mi casa, pero allá no hay luz. Entonces, por eso las busco acá. Así de tonto y así de absurda es la vida. Nosotros muchas veces empezamos a querer buscar afuera lo que hay adentro. Compré mi franquicia, compré y año y medio estuve trabajando paso a paso como la franquicia dice, el proceso dice, y no tenía resultados. Ok. Yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? Cuando me doy cuenta que tenía que empezar por una transformación interior para dar hacia afuera, empezó a cambiar todo, empezó a evolucionar todo. Como lo menciona en el libro de los secretos de la mente millonaria, lo que hay en tu interior, lo reflejas en tu exterior. De igual manera, me compartías algo que te sucedió en el 2017. Sí, bueno, mira, primero, como es adentro es afuera. Ok. No, yo en 2017 me divorcié en enero, ya por ahí de marzo ya tenía el acta de divorcio. Ok. Y a partir de que se da todo esto del divorcio, se me empieza a abrir un mundo impresionante, un avance espiritual. Y otra vez, ¿cómo percibes tú las cosas? Porque ¿cómo ha sido programado? La gente cree que un divorcio es malo, la gente cree que la crisis es mala y la gente cree que la pobreza, pero el problema es que están creyendo. Simplemente yo no creo en la crisis, la crisis que la crean los que quieran tener crisis. A mí no me da la crisis. Y entonces, mi inmobiliaria, año con año, va creciendo y va creciendo y cada vez tenemos mejores resultados, pese la crisis, pese el presidente que quede electo, pese a que haya ganado Donald Trump, pese a lo que sea, nosotros seguimos creciendo. ¿Por qué? Porque yo ya empecé a cambiar, desde mi interior, toda la percepción que hay en el exterior. Es correcto. Escucha lo que ahorita nos comenta Carlos. Más o menos somos de la misma edad, ya de 40 años, jovenazos, todos unos jovenazos. Y yo recuerdo desde que estaba chiquito, crisis y crisis y crisis. Y lo que tú comentas, esa crisis en esta era de la conciencia, ¿dónde existe? ¿O desde qué punto quieres verlo, no? Si yo gano un peso y miro hacia abajo que hay 10 mil que ganan 50 centavos, pues me voy a sentir rico y abundante. Y quizás miro hacia arriba y veo que hay otro que gana dos pesos, pues quizás me sienta pobre. Es decir, lo que tú comentas creo que es muy cierto. Es decir, yo te pudiera decir que no existe ni la riqueza ni la pobreza. Existe lo que tú te quieras creer. Porque puedes decir, ah, soy millonario porque ya me gano 100 mil pesos mensuales. Si volteas hacia abajo y dices, sí, bueno, ya soy de los privilegiados que gana 100 mil. Volteo hacia arriba y digo, bueno, hay otro que gana 10 millones mensuales. Y hablábamos de esa pobreza y hablábamos de la esclavitud y que creo que va a ser muy importante que me compartas toda esta parte y a la audiencia, toda esta parte de cómo los seres humanos y que a través de todo este proceso de vida, esta experiencia profesional y de todo esto que tú lees, cómo llegaste y por qué compartir la era de la conciencia a los empresarios. Mira, desgraciadamente el tiempo nos apremia, pero entonces vamos a ya entrar al punto crucial de esto. Nosotros somos títeres de que nos hemos dejado ser títeres. Hay un pequeño grupo que ha adquirido mucho poder, ha adquirido mucho dinero, ha adquirido y ha aprendido a manejarnos. Y nos podemos ir y remontar a toda la historia. Podemos empezar desde que éramos esclavos, que había faraones, aquí pues estaba el Tlatoani, ¿no? En los mayas y siempre había imágenes, Toltecas, siempre tenían imágenes donde estaba el faraón, la cabeza principal y todos los demás eran esclavos. Después evolucionamos a la era medieval y seguíamos haciendo lo mismo, nada más que ahora éramos esclavos de una parcela, de un terreno, donde todos teníamos que trabajar la tierra y le mandábamos los tributos al rey. Pero seguíamos haciendo lo mismo, siempre ha habido pirámides. Evolucionamos a la era industrial y empiezan a entrar con todos los inventos cuando llega Albert Einstein, Thomas Edison y Henry Ford y empieza un siglo de inventos donde dejan el campo y se van a las ciudades, emigran a las ciudades. Lo mismo, la gente se vuelve empleada, son obreros y tienen que seguir siendo esclavos, porque si tú no trabajas simplemente no comes. Evolucionamos y nos vamos a la era de la información, que es la que entró cuando empezaron con las computadoras personales, entra con Bill Gates, con Steve Jobs y con todos estos revolucionarios de la era de la información, no quiere decir que se acaba la era industrial, pero sí ya como que están traslapadas y van terminando y empieza la era de la información y todo lo anterior vivíamos con un solo canal de tele que nos manipulaba, dos, tres medios masivos de periódicos, de comunicación y era con todo lo que vivíamos todos. Entonces seguíamos programados, las canciones estaban programadas igual, para que nosotros desde chiquitos quedáramos programados como pobres. Y entonces nuestra mente nos dice, pobres pero honrados, yo quiero ser honrado, yo me quiero ir al cielo y más vale, entra mejor un pobre al cielo que un rico en el reino de los cielos. Entonces la gente lo malinterpreta y empieza a creer y empieza a decir, prefiero ser pobre y te programas y empiezan todas las canciones, no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor de verdad. Y entonces dice la gente, ah sí pobre pero te amo y yo te doy todo el dinero y todas las canciones, pero eso sí, el que la compuso sí murió infestado de propiedades por todo el mundo. Él cumplió con su misión. Él sí, sí, o sea yo te programé porque a mí me pagaron para que yo te programara, pero eso sí, yo me hice rico, yo me hice millonario. Y ahora desde tu punto de vista en esta era de la conciencia, ¿seguiré el mismo esquema pero nada más diferente escenario? Entiendo tu punto porque lo empezamos a hablar a la hora de la comida y yo te podría decir que no y ahorita te voy a decir por qué. Desde el punto que me comentabas, claro que te doy la razón, ahorita se está abriendo a la área de la información. Steven Kobe y en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva nos decía que somos personas dependientes y que cuando nacemos dependemos de nuestros papás, nos limpian, nos dan de comer todo, crecemos y entonces nos volvemos personas independientes. Pero no queda ahí, tenemos que evolucionar a la interdependencia. Donde la interdependencia es tú no eres de mi propiedad, pero tus habilidades, tus dones, tus talentos y los míos podemos hacer una sinergia que no dan dos, uno más uno no es dos sino dan cinco, dan diez, dan quince. Entonces cuando uno se casa interdepende. El problema es que a veces no nos queda muy claro esa parte y queremos sentir que eres de mi posesión. Yo me casé con esta chica y es de mi posesión y tú me perteneces y yo te pertenezco. Y lo que tú digas y lo que yo digo, eso no es correcto. Debemos de aprender a ser interdependientes. Cuando te vuelves interdependiente, ya sea de un socio, de un cónyuge, de otras personas para hacer un proyecto, se empieza a hacer una sinergia muy interesante. Ahora, ahora en día por eso se están dando tantos emprendedores, tantos empresarios, porque ya le está cayendo el 20 que el ser empleado es también parte de una esclavitud. ¿Dónde vamos a evolucionar? Ahorita estamos evolucionando a la independencia, porque entonces yo tengo mi propio negocio, yo tengo mis asesores, pero mis asesores no me pertenecen. Mis asesores ganan por comisión y ganan por el esfuerzo de lo que ellos hacen. Y lo que se están llevando está aquí, no está en otro lado más que aquí. En el momento en que ellos quieran evolucionar, me dicen, Carlos, muchas gracias, voy a poner mi inmobiliaria, me compran una franquicia o se la compran a Ricardo, se pone su franquicia de quality. Y es más, voy a más allá. Si no quieren comprarse una franquicia de quality, dicen, yo quiero poner mi inmobiliaria con mi nombre, adelante. Yo cumplí, porque yo transformé a esa persona. Y me dejó, en el tiempo que ella fue creciendo, me dejó y me aportó en mi inmobiliaria. ¿Qué pasaría años después? Vamos a visualizarlo, vamos a futurizarnos. 10, 15 años en donde ya todo el mundo sea empresario. Porque una de las características del empresario es, tienes un sistema, pero ¿quién te apoya a manejar todo ese sistema? Fíjate, básicamente lo que yo te estaba comentando ahorita. Te puse el ejemplo de mis asesores. Entran, tienen que empezar a aprender, los jóvenes tienen que empezar a aprender, a entrar a un sistema para conocer precisamente el sistema. Las redes de mercadeo, igual, concuerdo. Un saludo a todos nuestros amigos de las redes de mercadeo. Les mando un fuerte abrazo. La verdad, mi admiración y respeto para todos ustedes de que estaban en una economía formal, le brincan porque quieren ser empresarios, deciden ir a trabajar con una empresa grande global porque al final de cuentas van a ofrecer un producto de una empresa a nivel global y que se deciden a dar ese paso. Y concuerdo contigo que puede ser que soy empleado y me voy a una red de mercado y sigo siendo esclavo porque estoy esclavo de un sistema y otra vez, por algo son pirámides, aunque sea ahora el sistema binario y te dicen, ok, te lo maquillan, sigue siendo, pero hay una gran diferencia. En las redes de mercadeo aprendes a vender, aprendes a negociar, aprendes a manejar, en la vida real un producto y aprendes muchas cosas, lo cual estás aprendiendo el sistema, lo cual no te enseña la escuela ni te enseña una empresa. Porque una empresa tú llegas y te pones todos los días, ¿no? Bueno, digo, te lo estoy exagerando, pero te ponen una tarea específica y esa tarea específica no te va, si te vas al área de compras, pues vas a estar siempre importando, exportando y de ahí no te vas a mover, no vas a conocer lo que es el área contable, no vas a conocer lo que es el área de manufactura, no vas a conocer todas las áreas de la empresa. En mercado, en red, tú estás conociendo todo el negocio, estás conociendo cómo distribuir un producto y yo creo que una de las habilidades más importantes que debe desarrollar un empresario y conocer a la perfección son las ventas. Eso sí, desde luego. ¿Quieres tener dinero o debes de aprender a vender? Ah, sí, ahora, con esto que nos acabas de compartir, en esta nueva era de la conciencia donde los empresarios, desde mi punto de vista, empezamos a jugar un papel importante, el darnos cuenta que no estaban funcionando, creo que desde mi punto de vista, toda esta nueva era de gente que está pasando el autoempleo, esa consecuencia de que muchas veces quizás los empresarios cometimos varios errores y horrores, porque no podría ser posible que empresarios tengan trabajando a sus colaboradores más de 14, 15, 16 horas diarias. Entonces llega el momento en que explota y llegan y acaban diciendo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Le intento de una u otra forma, si le pego, no le pego, pero prefiero intentarle por otro camino a que tú me tengas aquí trabajando 12, 14, 15, 16 horas, y lo peor del caso, de lunes a sábado o de lunes a domingo. Entonces, todo esto que nos comenta Carlos, empresarios, empresarias, rediseñemos nuestro sistema, rediseñemos qué es lo que estamos haciendo. Déjame que te comento ahí, te complemento. Los tiempos están cambiando, ahora tienes la evolución, o sea, ya hemos evolucionado a los sistemas, a que tienes todo por internet, entonces no necesitas tener una persona sentada ahí. Desgraciadamente, lo que no ha cambiado es el chip y es la forma de pensar, ¿no? Muchas veces la persona dice, ah, pues yo como que trabajo y tú como que me pagas. Y entonces el empresario dice, mientras lo tenga ahí en mi oficina, está trabajando, que también es un grave error, ¿no? Me ha topado con mucha gente que se van y están en Facebook, están en solitario y están haciendo... Va a haber muchas consecuencias y me han platicado, oye, Fede, qué va a pasar con esta nueva era. Y yo les digo, ¿qué resultados te daba dentro de tu oficina? Donde lo tenías, en teoría había una supervisión, había un control, había un sistema. ¿Qué pasaba, no? Pues estaban en redes sociales, medio me hacían el trabajo, estaban en el wiri-wiri. Entonces, ¿qué crees que va a pasar atrás? ¿Tú crees que lo van a dejar de hacer o lo van a hacer más? Es que ahí va. O sea, te comenté que toda la historia para atrás hemos sido dependientes. Como humanidad, tenemos que evolucionar a la independencia y hoy en día se está dando a la independencia. En la independencia, tus papás ya no están encima de ti, tus papás ya no están, ya no te llevan a la escuela, ya no te dicen qué tienes que hacer. Tú ya te volviste independiente. Las personas debemos de hacer conciencia y debemos de volvernos independientes también en este mundo empresarial. No necesitamos que nos esté viendo nuestro jefe. Y otra vez, tú vas a dar los resultados por lo que te dediques, por lo que hagas, por el amor, por todo lo a la pasión que le avientes a lo que vayas a hacer. ¿Qué le dirías a esos empresarios, empresarias, colaboradores que nos están escuchando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para dar ese paso? ¿A qué me refiero? Ok, ya has tomado la decisión de decir, ¿sabes qué? Hoy con la tecnología que es maravillosa, hoy podemos controlar, estando en la playa, podemos controlar nuestra empresa con un solo clic, hacer una transferencia bancaria. La tecnología es algo maravilloso en esta época que hoy vivimos. Pero, ¿qué tiene que hacer el empresario para que vea ese paso y no el día de mañana se vaya a llevar grandes fiascos? Que ya no empezó a cumplir con el producto, que con el servicio que iba a proporcionar ya no se realizó. El colaborador y el empresario, ¿qué es lo que tienen que cambiar desde tu punto de vista? ¿Qué es lo que tienen que mejorar para que ese medio que es la tecnología, aunque tú estés en Cancún y tu colaborador esté en Miami, las cosas se den? Bueno, es parte del gran cambio que debemos de dar al era de la conciencia. Ahorita me quedé solo al era de la información y ahorita te contesto también tu pregunta con esto porque la siguiente era que sigue al era de la información es la era de la conciencia. Estamos siendo ahorita, nos estamos convirtiendo como humanidad en gente independiente y la que sigue es que podamos ser interdependientes, pero para esa interdependencia hay dos polos nada más y hay dos maneras de pensar y te lo voy a poner también con una historia. Era un señor que traía dos perros, bueno, vivían en una aldea, pero el señor vivía en la parte alta de la aldea, en un cerrito y en determinado tiempo bajaba a pelear dos perros, enormes, los dos del mismo tamaño. Se ponían a pelear los perros y apostaban y entonces había un perro negro y un perro blanco. La gente le iba al perro blanco y resulta que el perro negro le daba una rastriz al perro blanco y entonces el señor se llevaba todo su dinero y se iba con los perros y de repente a la semana volvió a bajar con sus dos perros igual o al mes bien tronados, todo y la gente pues ya decía no, pues ya sabemos que el perro negro le pone una rastriz al blanco y entonces le apuestan al negro y el blanco le pone una rastriz al negro y entonces uno de los jóvenes decía ¿cómo le hace este señor? y lo fue siguiendo y le pregunta oiga ¿cómo le hace para que gane el perro que usted quiera? los dos se ven igual detronados dice muy sencillo cuando yo quiero que gane el perro blanco le dejo de dar de comer dos días al negro y nada más le doy agua y al blanco lo alimento con todo no se va a ver flaco ni nada pero son dos días pero no va a tener energía no va a tener fuerza no va a tener el mismo punch y viceversa cuando quiero que gane el otro hago lo mismo al revés ¿a qué voy con esto? ¿a qué le estás dedicando tu tiempo? ¿a qué le dedicas tu tiempo libre? hablábamos de que oye pero no es malo estar viendo un partido de fútbol y te pones a ver el Super Bowl la gente millonaria también lo hace es correcto no es malo pero ¿cuánto tiempo le dedicas a eso? no es lo mismo decir hoy me voy a sentar y a disfrutar a ver este programa de tele que dura una hora y te acuestas disfrutas a que todos los días llegues te sientes en el televisor la prendas desde las 6, 7 de la tarde y te quedes ahí hasta las 2 de la mañana y nada más cambiándole y a veces ya ni tienes nada que ver y nada más estás ahí pum 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 es que estoy estresado es que estoy sacando todo mi coraje es que estoy ¿no? entonces ¿de qué alimentas? ¿qué alimentas a tu mente para tú poder dar más allá? estás realmente y tú me decías oye Carlos pero aún en la era de la conciencia ustedes como mentores como coach pues también tienen gente que los siguen siguen siendo empleados que digan esclavos porque siguen o sea finalmente son seguidores yo te diré en la era de la conciencia estamos evolucionando para que cada quien tenga discernimiento y lo que yo digo les pido a todo mundo que lo pongan en tela de juicio que me cuestionen y no a mí que cuestionen lo que estoy diciendo y de qué manera pueden saber el discernimiento todos tenemos como una antenita aquí espiritual donde nos conectamos con la fuente todos somos parte del mismo Dios todos tenemos parte de Dios adentro se cuenta que es un río de agua viva así enorme donde cuando tú naces toman una gotita y te dan un cuerpo te asignan un cuerpo y te dicen ok aquí estás pero venimos de la misma fuente cuando entendamos como humanidad como raza que lo que le afecte a uno nos afecta a todos vamos a evolucionar porque se vale todo las religiones vienen a dividir yo hablo de espiritualidad cuando entendamos que todos estamos unidos y si a alguien le afecta algo nos afecta a todos entonces se vale todo siempre y cuando no afectes a una persona más desgraciadamente aquel pequeño grupo que nos quiere manipular que nos ha manipulado por muchos siglos atrás nos hace creer en divisiones nos crea muchas cosas para que nosotros nos estemos peleando por tonterías y dejemos de ser espirituales y no alcancemos esa espiritualidad pero esa es la parte de la ciencia de la era de la conciencia donde vamos a llegar donde ya se nos está abriendo la información donde tú ya en YouTube puedes encontrar información muy valiosa como información de porquería como gente que te hable verdades a medias y dice también la Biblia que hay lobos vestidos de oveja y gente que te va a decir cosas espirituales pero mezcladas con mentiras para que ahí va el rebaño siguiéndolos entonces yo lo que les digo es el mejor consejo que les puede dar es no me sigan a mí no sigan a Fede no sigan a nadie creen conciencia y discernimiento discernimiento es encuéntrate en la fuente conéctate con el universo con Dios con lo que quieras creer que es parte de nosotros mismos y pregúntale ¿es correcto o no es correcto? todo aquello que porque Dios nos habla a través de la mente porque estamos conectados claro que cuando trabajas en miedo esa antena es como si la tuvieras empolvada llena de aceite de cosas que no puedes tener esa conexión directa y no es que esté mal pero ya te dicen no es que eres un pecador tú te creas esas ideas de otra vez pero todos tenemos conexión directa con la fuente entonces entre mejor sea tu conexión entre más vibres en amor mejor va a ser esa conexión y mejor vas a entender todo esto de lo que estoy hablando y no vas a necesitar escuchar a nadie el objetivo es que empieces a alimentar al perro blanco que es el amor tenemos dos polos el miedo y el amor tenemos 60 mil 70 mil pensamientos al día ¿cómo alimentas esos pensamientos? ¿quién es el capataz? hay un libro que dice señor triunfo y señor fracaso que dice ¿cuál es el capataz al que obedeces? el que obedezco entonces si tú lo haces con amor y amor te estoy hablando de todos los principios de amor el que seas una persona que sabe perdonar una persona que quiere a los demás que respeta que elogia que ve lo positivo en las personas que es puntual que es responsable todo lo que viene del amor te hace crecer como persona y como ser espiritual todo lo que viene del miedo la infidelidad los celos el odio la mentira el rencor todo eso te hace retroceder y te impide seguir evolucionando cuando todos logramos estar en amor vamos a cambiar esta matrix en la que estamos envueltos donde no encontramos ni pies ni cabeza lo que te acabas de comentar muy poderoso escucharon lo que nos acaba de compartir Carlos esta era de la conciencia ok hay mucha información como nunca en la historia hay información pero esa palabra poderosa el saber discernir que información es valiosa para poder para seguir creciendo y evolucionando y todo basado en esta plataforma que que se se llama el amor y hoy México desde mi punto de vista los empresarios empresarias profesionistas en el cuadrante que tú te encuentres requerimos saber discernir como tú lo acabas de mencionar en esta nueva hora de la independencia ya donde todos queremos ser independientes en la vida personal en la vida de pareja en la vida familiar en la vida de los negocios y saber y entender que que si encontramos o le damos a nuestra antenita ponemos a trabajar nuestra antenita y saber discernir que es lo que me va a apoyar y ayudar a evolucionar estoy de acuerdo contigo este mundo va a empezar a caminar de diferente manera porque estarás muy de acuerdo conmigo que México es un país si lo queremos llamar rico y abundante en su gente en su naturaleza etcétera 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 y me llama mucho la atención y no lo había visto desde esta perspectiva que decíamos es que los los equipos de fútbol se hicieron para dividir las religiones se hicieron para dividir los partidos políticos se hicieron para dividir y por qué no me viene a la mente y cambiar ese chip entender y olvidarnos de 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 partidos disfruta el partido de fútbol pero sin que te dividas en la conexión de amor y armonía con la persona que está del otro lado hablemos de espiritualidad de religión pero sin dividir nuestra ideología nuestro pensamiento saber creo que es un momento en que México estoy muy de acuerdo y me encantó esto que nos estás compartiendo que es un momento en que México sepamos discernir hoy vienen tiempos electorales y si los mexicanos discernimos bien cuál es el rumbo a seguir porque no es mentira de que no hables de fútbol ni de religión ni de qué otra cosa ni de política no creo que somos hombres y líderes o seres humanos capaces sepamos discernir cuál es el mejor camino y no dividirnos por nuestras ideologías y justo puse un post de la división que diga la diferencia entre religión y espiritualidad porque si es mucha y a veces otra vez nos hacen pensar que es lo mismo y entonces nos hacen estar en esa división y justo lo que te acabo de decir es en Quality junto con mi socio lo que estamos trabajando es precisamente eso desarrollar empresarios en el sector inmobiliario bajo la nueva era bajo la era del amor bajo la era de decir no necesito transar no necesito mentir no necesito hacer cosas del miedo para generar ingresos para generar grandes ingresos y para tener un buen nivel de vida el dinero no es malo el dinero es muy bueno el dinero te hace poder experimentar en este mundo las cosas más maravillosas como tú dices México es un país impresionantemente rico yo vengo del sur de Guerrero y este de la capital de Guerrero yo nací en Chilpancingo y es impresionante ver como entre más riquezas naturales hay la gente es más pobre ¿por qué? porque nada más jala y ya tiene un plátano en la mano no necesitan trabajar entonces esa es otra parte que hay que trabajar mucho con la en lo de caer en tu zona de confort hay que trabajar mucho en cómo lograr salir de esa zona de confort para no estancarte y luego digo el tiempo nos va premiando pero luego será muy interesante tratar nos vamos a los países como China que es una economía muy enorme pero también ¿qué está pasando? porque hay mucho rompimiento social si entonces tache porque entonces un país rico en su economía no es rico en su sociedad nos vamos ponemos el ejemplo de Estados Unidos sin mucha potencia mucha tecnología pero también igual todo su problema de drogadicción y de ese contexto social familiar que está viviendo es que finalmente nos seguimos moviendo en el miedo entonces los que han leído el libro el que sigue de los cuatro acuerdos que es maestría del amor después creo que es el quinto después la maestría del amor es impresionante me gusta mucho el ejemplo que da porque dice que hay un chef que hace la mejor comida del mundo y entonces llega una persona y te dice oye pues te ofrezco una pizza al día pero tienes que hacer ciertas cosas que yo te voy a decir que hagas y le dice pues no porque lo voy a hacer simplemente mejor vente yo te invito a comer la mejor comida que has probado en tu vida acá no necesito tu pizza pero que pasa con la gente que es pobre que no tiene ni para comer ni siquiera ese mismo día y le ofrecen una pizza a cambio de que hagan ciertas actividades la gente va a decir claro donde firmo ya pero luego luego mándame una pizza y la la de mañana de una vez y hago lo que tú quieras desgraciadamente es lo mismo que pasa con el amor y con muchas cosas cuando no estamos llenos cuando no estamos pues sí cuando no amamos al 100 queremos llenar nuestros vacíos a través de otras personas y pasa lo mismo en las empresas y en todo queremos llenar esos vacíos y entonces no estamos satisfechos cuando tú estás lleno te puede es está muy bien que te conectes con otra persona que encuentres esa persona y que no dependas de esa persona ahí está la interdependencia es muy muy interesante como cuando tú tienes dinero tienes amor tienes todo el sistema sale sobrando el sistema de esa programación de esclavitud sale sobrando pero el romper de un lado para otro ahí sí es muy difícil ok estos dos mil años platicamos dos mil años para tomar un punto de referencia que el mundo se ha movido sobre sobre este sistema sobre el miedo sobre el amor sobre la esclavitud sobre los reyes los faraones y que dos mil años después sigue la misma estructura y sobre esto que tú nos estás compartiendo que viene esta nueva era de una independencia en donde sepamos discernir discernir para dar este siguiente paso y creo que es algo muy poderoso porque estoy muy de acuerdo contigo ya dejamos de ser dependientes para entrar esta nueva era es lo que la tecnología creo que nos ha dado nos ha abierto la mente a conectarnos a nuevos caminos a nuevos canales y como empresarios tú ahorita ya en esta etapa de empresario el estar creando una nueva forma para que para que en 15 años quizás gente que esté contigo diga wow yo me siento súper bien con carlos porque hemos crecido si ya no ya no crecí en una plataforma donde pensé que nomás era para él no he crecido con carlos y quizás también otra persona que estuvo wow carlos que crees como estás mira el de enfrente también el edificio de enfrente somos amigos somos colaboradores somos colegas y crear este nuevo contexto en esta era de la conciencia para seguir creciendo como personas y muy independientemente del cuadrante donde nos encontremos porque si y lo decreto y lo declaro que en 15 años vamos a estar tomándonos un rico café pero fíjate que curioso nada más para concluir esa parte has dado con el punto te cayó el 20 de la conciencia realmente la gente que está conmigo opta por estar conmigo no por necesidad porque encontró que haciendo sinergia con mis talentos con mis dones más sus talentos y sus dones estamos haciendo algo grande y ellos están ganando y yo estoy ganando entonces ellos optaron es igual que una novia es igual que una esposa en la era de la conciencia no porque llenas mis vacíos es porque tú optas estar conmigo pero eres feliz sin mí qué interesante y empresario empresaria ¿por qué no hacer una reunión de trabajo y platicarle a tus colaboradores esto y quizás puedas descubrir que tienes un colaborador que lleva 5 años sintiéndose prostituido o quizás puedes encontrar a un colaborador que dice wow yo estoy contigo para seguir creciendo y haciendo grandes proyectos esto que Carlos que nos acabas de platicar saber discernir en esta nueva etapa de la independencia en la que estamos entrando y si estoy muy de acuerdo contigo saber discernir para que este país para que estas empresas para que nosotros de la independencia